¡Unir! 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 Ojo, amigo. Si era para Franco. Rubi. A mi me pareció que era el 3 y la vieja salta. No el 3, pero la hoja. El 3 me pareció. Y el Franco estaba más atrás. Si era para Franco, con Franco. ¡Escredo! ¡Me mata eso! ¡Condrá bien, negro de la pizaca! ¡Se parió! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cordón! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ey!